Super privado. Dice que no ve la televisión y escucha la radio ni que tampoco oye sus discos, pero pasa por ser uno de los raperos más respetados de España. Su nombre es Tote King, 31 años, sevillano, con una legión de seguidores entre los más jóvenes. Alerta sobre otra crisis, la cultural, en sus nuevas rimas. No va de notario de la actualidad, aunque de sus labios salgan punzadas de realidad. Yo he responsabilidad cero. Yo escribo solo lo que quiero, me lo tomo con la ropa que decirme. No tengo ningún tipo de compromiso con nadie, ni me siento padre de nadie. De hecho, lo odio, no creo que sea... Es que no creo que la música tenga que ser un panfleto, el arte en general. La cierre por las redes sociales de Internet, la hipocresía social o la crisis cultural que vive buena parte de los jóvenes. Estoy hablando de la crisis de la gente que te pone por el MSN, hola, sin H. Ayer estuve en una fiesta con B, a mí esa crisis es más importante, la de la educación, por ejemplo. Si estamos viviendo un tiempo de gente, de auténticos mongolos, ¿sabes lo que te diga? Ateo, residente en el barrio de la Macarena de Sevilla, odia los videoclips, no escucha la radio ni de la televisión. O soy una persona muy triste o muy feliz. Y después de grabar un disco, no lo vuelve a oír. Vamos, yo de hecho este disco nuevo ya lo he oído tantas veces y cuando salga yo no lo oiré. Le diría a la gente que está en mi alrededor que delante ya no lo pongan, claramente, ¿no? Ni adulaciones ni críticas. Las dos, fuera. El maestro de la cadencia rapeadora vuelve afilada la lengua. Menos juegos virtuales y más vitales. ¡Suscríbete al canal!